Bienvenidos a esta mesa, agradecido por los anuncios que ha hablado aquí, es un poco complicada. Tenemos la desastrenaria, la desastres de los dados, aplicaciones de la asociación pública y retos para la salud de todas las políticas que tenemos en el futuro y en el futuro de esa parte final. Gracias. 60 millones de reformas. ¿Me podría retornar? ¿Me ha quedado un micro? ¿Se le va a la ensilla en los que probar? ¿Se sabe que es el tema largo, largo, difícil de resolver y que va a retenir la aplicación? Gracias. 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 Bien, lo que voy a intentar hacer en esta presentación es poner el micrófono y seguidamente lo que voy a hacer es dar una vista, una visión global, una vista de pájaro de lo que se está haciendo desde el Centro Europeo de Introducción y Control de Propiedades en el ámbito de la prevención y control de las enfermedades residentes. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. No se ha sucedido. Bien, en primer lugar, hacemos un pequeño apunte de lo que Naciones Unidas en estos momentos considera como migrante a largo plazo, que es la persona que se desplaza de un país a otro, como un presidente del igual, por al menos un periodo de año. Como sabéis, en los medios de comunicación, en los últimos años, la crisis migratoria en Europa está en la agenda política, en la agenda de planificación y en la agenda también de salud, aunque en menor medida. El año 2015 significó un importante incremento en cuanto a las revoluciones desplazadas y sobre todo, también en el año 2016, los países, las zonas que más inmigrantes han aportado, los remontiados y demandantes de asilo desde la República de Siria, Afganistán, Irak, Nigeria, India, India, Pakistán, así como lo sabe en este mapa del organismo internacional para ayudar a los remontiados. En 2015, que es lo que reprende este mapa, es lo que he hecho que estaba antes, representa esta tendencia importante con fenómenos importantes, aunque la representante de la Unión Internacional de las Migraciones lo mantendrá, el fenómeno que también se ha presentado muchas veces en los medios, quizá con el excesivo dramatismo, quizá sin la necesaria explicación de que somos menores acompañados, que significa, y eso también ha tenido un impacto en esta representación. Como estamos en el Congreso de Epidemiología de las sociedades portuguesas y españolas, nos toca la salud, y qué es lo que significa el tema de salud, el ámbito de las migraciones, concretamente en este tema. Pues bien, de los 507 millones de personas que tienen que ir a la Unión Europea, alrededor de 50 en la Unión Europea, alrededor de 33 millones fuera de la Unión Europea, esto es lo que representa salud, y esto es lo que representan sacramentas visibles, y esto es lo que lo llamo. Es igualdad de este tránsito pequeño, por lo tanto, a los que se quieran ir, que quieran haber voto, ahora es un buen momento, porque de voto yo no voy a voto. Subo bien mis compañeras y compañeros, adelante de eso, pero yo me centraré en ese cachito que sale aquí abajo. ¿Y por qué me centraré en esto? Porque el Centro Europeo de Reducción y Control de las Enfermedades, en las FAMP, en las FAMP, en los organismos fundamentales, los estatutos fundacionales determinan que se dedica específicamente a las enfermedades transmisibles y también a las crisis de salud pública del índice conocido, aproximadamente con la nueva regulación, también a las crisis ambientales y a las crisis del índice. Uno de los productos que se hace regularmente desde el SISI, y aquí entiendo esa vista de baja que os comentaba, es el asesoramiento de riesgo a la evaluación de los riesgos, se llaman los risk assessment. Y cuando el FTC decide desarrollar el risk assessment, o a petición específica de la Comisión Europea, o cuando hay un fenómeno de salud en el cual el riesgo necesita ser definido en cuanto a las medidas de salud pública para desarrollar, en cuanto al impacto que detraen los Estados Unidos en el conjunto de los países de Europa. Por lo tanto, hay una primera evaluación en el 2011, por el incremento del flujo de inmigrantes entre las fronteras de Grecia y Guía. En los años 2012 o 2013, también hay dos evaluaciones del riesgo en cuanto a la situación de la polio en Siria, y también por la falta o por la disminución de la disminución de vacunas de sarampión, rubeola y parotiditis. Y en el 2015, hay cuatro evaluaciones del riesgo que también se llevan a cabo como consecuencia directa de situaciones específicas. Por otro lado, la traición de casos de bacteria montaña, entre refugiados y delegados. En segundo lugar, el riesgo de importación de malaria, algo que sabéis que Grecia es un país en que levan a malaria, se ha ido resurgiendo, en este caso estaba asociado a personas que recién llegadas. Enfermedades transmisibles relacionadas con el periodo de invierno, que sabéis que en 2015 empieza el periodo de invierno y se empieza la teripótesis, qué es lo que ocurrirá si los centros de atención no tienen algunas condiciones, las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, desde el ICICI se hace una evaluación del riesgo, de qué es lo que debe suponer, para intentar favorecer, intentar documentar esta situación en los países que se han afectado. En conclusión, aparte de las conclusiones específicas de cada uno de los documentos por relación al tema concreto, se llega a la conclusión de siempre, nada nuevo va por el sol. Las personas que llegan refugiadas no representan una amenaza a la salud de Europa, esto lo repetimos todas y todos los que atraemos y estamos trabajando en salud de migración, pero sin embargo, aquí añadimos, hago poco esfuerzo, que el riesgo para los refugiados se ha interpretado en las zonas en las que existe vacunamiento, en los centros de refugio de migriones, porque en estas condiciones, al igualmente, hay escasas condiciones de higiene, lo que facilita ese pequeño cuadradito, que se conecta a una dispositiva, para las enfermedades transvisibles. ¿Y qué bases o qué sistemas de información tenemos en Europa, en los 28 países de la Unión, para conocer las enfermedades transvisibles? Existe el sistema europeo, el sistema europeo de vigilar, tía test y intentamos ver en este sistema europeo cómo estaba la variable en el país de nacimiento, país de nacionalidad, probablemente las de infección de enfermedad importada, por ejemplo. Y para el conjunto de enfermedades consideradas más relevantes en este ámbito, HIV, tuberculosis, hepatitis B, etc., vemos que solamente dos de ellas, en esta base de datos, HIV y tuberculosis, disponen de una información porque la exhaustividad, la goma, la goma, la goma, la goma, el porcentaje en esta manera está cumplimentada es suficiente o al menos tiene una base aceptable para poder hacer este sistema europeo. Aparte de esto, como os comentaba, si bien, ¿qué tipo de productos se pueden hacer desde el FEDC? Se desarrolla una guía, la sanidad de la edición, sobre la prevención de la edición. ¿Cuáles son las enfermedades que se deben prevenir sobre todo en estos grupos de seguridad? Estos serían los objetivos de este proyecto concreto, en cuanto a sintetizar la evidencia tecnológica en las intervenciones de screening, la revisión de las políticas nacionales e internacionales en cuanto también a screening y políticas de inmigrantes, consulta con expertos clave y sobre todo también lo que serían, ¿cuál es la evidencia que existe sobre ellos? Como siempre se lanzan las certificaciones, se dirige este tipo de análisis, o esta guía de recomendación sobre todo a los países miembros, a los profesionales de la salud y a las organizaciones gubernamentales. Este sería el grupo con su último. Y se hacen unas preguntas a este grupo para que inicie qué es lo que preocupa más a los países. ¿Y cuáles son esas preguntas muy básicas que sirven para avanzar esa línea de la salud? Por un lado, ¿tienen un impacto las personas que llegan a los países con relación a la economía de las transmisiones en vuestro país? Y hay un porcentaje mayoritario que responden a ese. En cuanto a la segunda pregunta, si el país dispone o no dispone de guías o gailas en cuanto a la descripción de enfermedades infecciosas, un 50% no lo dispone y no lo siguen. En cuanto a las enfermedades en el privado, tampoco ninguna sorpresa, destacan en primer lugar la tuberculosis y siguen las hepatitis víricas, la HIV, el trabajo de la distribución sexual y en otras partes. En cuanto a las condiciones que desearían los países que deben priorizar en cuanto a desarrollo de estas guías, formado está la vacunación en el MMR y de diapolios, es decir, estrategias para vacunar a las comunidades. Y, finalmente, la última pregunta, si serviría o no serviría una guía de este tipo, los participantes consideran, evidentemente, que servirían. ¿Y cuáles serían las condiciones prioritarias, cuáles son las que se incluyen en esta guía? Pues, en relación con la lista que presentaron antes, estas son las condiciones de las que la guía aporta a la información en cuanto a las vacunas específicas con relación a este tipo de vacunas. Las conclusiones... Bueno, vamos a empezar a ir entre la capacidad boca, y la micrófona, a ver si nos comprendemos. La primera conclusión... Bien, a pesar de lo que hemos comentado antes, las conclusiones de que realmente no es un problema de salud, sin embargo, en estas recomendaciones, o por lo que se analiza la información disponible, hay ciertos grupos que tienen un riesgo de determinar en cuanto a la falta de coberturas regionales, en cuanto a la necesidad de simular el acceso, sobre todo en estos primeros estadios del proceso migratorio, en cuanto a que esas vacunaciones deben ser ofrecidas, en cuanto a la necesidad de la ley, hay un tema importante, de acuerdo con los calendarios vacunales de cada país, es decir, no se trata de imponer normativas generales, de acuerdo con las políticas nacionales de cada uno de los Estados miembros, y la necesidad de seguir desarrollando estas áreas. Otro producto más, sigo ahí, vais viendo que voy pasando de un producto a otro, se puede hablar de esto, como parece un co-hotel jamón. Este otro producto es una opinión experta en el ámbito de la salud, concretamente para inmigrantes irregulares, refugiados y co-hoteles sustancias de ácido, y también se busca cuál es la opinión entre un cierto grupo de excesos. Entre las necesidades identificadas en este producto concreto, porque estamos hablando de inmigrantes irregulares y de refugiados, están los centros de retención, los refugios concretos, los centros de educación y de producción de la salud, las guías de cribaje, los servicios de reformación, y las estrategias de vigilancia sindrómica, que se pueden aplicar en los socios. No he encabado en estas cosas, insisto, la idea de mi presentación es poner encima de la mesa que recordáis que eso está ahí y que podéis accederlo en caso de que vuestra práctica profesional esto os pueda resultar de útil. Otro de los coartos que se hicieron fue intentar ver para los distintos países de los cuales procede la mayor parte de estas formaciones en ocho periodos cortos de tiempo cuál es la situación epidemiológica en el país de México, qué es lo que ocurre en este país, para ver también qué es lo que puede intentar prevenirse, además de lo que está relacionado con las condiciones específicas del proceso de gobierno. Y ahí se estableceron los indicadores, concretamente para estos países, a la Siria, a Están, a Irán, a Italia y a Somalia, y se fue con las luces de información para ver cómo era la situación, los datos disponibles con relación a cólera, el patenis A, el patenis B, el patenis B, el patenis B, etc. Eso está en este documento y mi intención no es, como os decía, explicaros en detalle lo que estoy hablando. En el ámbito de las vacunaciones, lo que se insiste sobre todo, primero lo que he dicho antes, con las guías nacionales de cada país, y sobre todo para aquellas enfermedades que fácilmente son transmisibles o que aquellas vacunas que tendrán valor añadido se ocurra en lo específico en uno de los centros que comentábamos. Otro documento que se está elaborando recientemente es una guía en el ámbito de las preparadas, que es en qué debemos estar sobre todo preparados y cuáles son los instrumentos que nos pueden resultar de utilidad, sobre todo en tres estenarios concretos, para la prevención de un brote de vínico concreto, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que debemos tener, cuál es la capacidad que debe tener el centro en cuanto a valorar el riesgo en el momento uno, en la entrada del país de Olímpia, y también en el ingreso en el centro de retención. Otro objetivo sería también estrategias de control de un brote en el momento que está ocurriendo el brote, sobre todo ahí para ver durante la dinámica del brote exactamente qué podemos estar haciendo, cuáles son las prioridades en esas condiciones concretas, y un objetivo tres, que sería el manejo en cuanto a los grupos de inmigrantes y la capacidad de asesoramiento en los centros de él. Finalmente, otra de las intervenciones en las que algunas o algunos están mis colaboradores son misiones específicas cuando un país como un Estado miembro solicita apoyo. Este fue el caso de Grecia, y en el caso de Grecia hay la participación de CEPIELs, que los CEPIELs son profesionales que están haciendo un proceso de formación en la bibliografía de campo, y cuando hay una crisis en el Estado miembro, normalmente son los profesionales que están en este proceso los que suelen participar en las intervenciones. Y en este caso, conocéis cuál era la situación de Grecia en la primera mitad de este año y también a final de año, con distintos campos de refugiados, eso probablemente hablará en el momento que yo más tarde, algunos de estos campos formales, otros informales, con falta de coordinación de los sistemas de vigilancia y con una falta también de capacidad operativa del propio país, porque eso ocurre en Grecia, que es un país que se encuentra en una condición muy particular en el momento de la llegada pasiva por la gran llegada de colectores de los recursos. Se establece en este caso el equipo de profesionales lo que hacen es ver cómo se puede implantar un sistema de vigilancia sindromica en los distintos campos y al mismo tiempo coordinarlo, y en ese contexto, finalmente, lo que llegan es un poco a la conclusión de que este es el beneficio de algunos de los autos que al final de este proceso se puede producir. ¿Por qué no traigo esto aquí? Porque para muchas veces explicar en el contexto de una sociedad como la de epidemiología, los epidemiólogos o los profesionales de la ventana de epidemiología algunas intervenciones concretas en las que existe un claro o lo que haya llegado de nuestra intervención. En este caso, por ejemplo, el equipo lo que fue capaz es de finalizar un sistema de notificación para la violencia sindromica, mejorar y finalizar las definiciones de casos que sabéis que para todos es un reto siempre el homogenizar y instantánear estas definiciones. Instrucciones concretas sobre los mecanismos de notificación, sistemas para recolección de datos in situ en el proceso y también homogénea incompatible, bases de datos, análisis en las bases de datos y desarrollo y desarrollo del trabajo en cuanto a lo que se puede hacer de la multiplicación de datos. Esto es, presumiendo mucho, uno de los trabajos de una de estas instituciones concretamente y para terminar, creo que hemos subido a los 20, es un futuro de patra, es un futuro de confort, pero, concluyendo, estos dos o tres mensajes que se nos viene transmitido. En primer lugar, desde esta perspectiva, insistir, además, que a pesar de las oportunidades transmisibles representan un rendido impacto en las crisis migratorias y fortosas en Europa, hay unos aspectos que son más importantes que los conocéis, tanto, como ellos, alimentar, crisis, etcétera, pero, en el ámbito de las enfermedades infecciosas, las guías, previsiones y documentos técnicos, en este caso, desde la perspectiva del Centro Europeo de Prevención y Control de Federales, pueden suponer un apoyo para los Estados miembros, para los profesionales, para las organizaciones no fundamentales en el desarrollo de su práctica y en la, en los asesoramientos de sus intervenciones. Comentar también que el PTC junto con direcciones generales o con la Comisión General Santé, de la Antigasango, otras agencias como Frontex, o la FEA y otras direcciones generales participan en distintas medidas, en algunos lados, como los reglos, por eso, pueden financiar intervenciones de investigación, en otros casos, apoyando, apoyando, el desarrollo de medidas en colaboración con los Estados Unidos. Y este era el mensaje que por mayor o menor acierto cuando los temas se volumen y pronto los que llegan. Gracias. Aplausos. 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 pues hablamos mucho de esta presencia yo voy a intentar dar una visión global de lo que son las migraciones y sobre todo los que nos hemos tratado y a raíz de ahí pues una nueva visión sobre la relación y la relación de salud y ¿me entiendes a ti? ¿me entiendes a ti? vale en principio creo que me dicen que ha dado una visión global de lo que es la organización internacional de las migraciones somos una organización intergubernamental con 165 estados miembros y 84 observadores creo que estamos pues digamos organizaciones no gubernamentales juntaciones etcétera ¿no? como nos dicen como observadores y me marca lo que es importante es que somos intergubernamentales o sea que los miembros del consejo son los viejos y científicos de trabajo con lo cual pues tenemos una dependencia global institucional pero no para cada uno de los cojones la relación es directa de cada gobierno pero yo por ejemplo soy como responsable de pareja sin embargo mi mandato es independiente nacional y es de mi perfección no desde el gobierno de España creo que eso es importante vamos a compartir una gran alegría para nosotros porque el próximo 10 de septiembre la organización formará parte como organización asociada que el sistema de las primeras asociada quienes son las organizaciones asociadas la OMS que ustedes bien conocen la OIT la organización de la tercera en el público etcétera esto no es un tema simplemente anecdótico sino la migración en este momento de la historia que nosotros forman una marcha fundamental en el entorno mundial la clave subida ahora no ha tenido no tiene una agencia que se ajuste directamente de las primeras sino es un tema que a pensar que tanto ASNUD como UNIDER etcétera van para tratar bueno la clave contemporánea de las migraciones son esto estamos en un mundo totalmente en movimiento y que en el final no sería absurdo en el que de 7 millones de personas un millón en el mundo son migrantes nosotros la migración la estamos también a nivel internacional o nivel izquierdo que tienen los datos de los movimientos que se producen en cada uno de los migración interna y migración internacional por otro lado cuál es la tendencia que existe en el momento y qué significa la migración cultural es un punto muy importante porque antes se ha escrito que no son unidades portosos pero creo que dentro de la transición tenemos varias definiciones de la migración y la migración nosotros nosotros entendemos que cuando hay una migranza alguna sea bien por causas tanto medioambientales como causas humanas y una persona desplazada es alguien que se ve a huir por un doctor tanto de conflictos internos como de conflictos también naturales en este caso nosotros analizamos en la migración que existe sobre todo en la migración general en los extremos factores de empuje y factores de atracción en este caso la migración portada solo vamos a ver lo que son los factores de empuje ¿por qué la gente migra fortalmente? porque son desplazamientos que provocamos que hemos visto el problema de los conflictos que son conflictos puntuales que en este momento se están viviendo es ya con un lugar como esta como la guerra de Sinha que llevamos más de 5 años como el pueblo de África la gente de Colombia de Colombia de Manistán y de Canistán eso sería la migración igual que los desplazamientos más favorables por otro lado la inseguridad es uno de los efectos en los que se produce en la migración de la forzada una migración y una situación de conflicto y de destrucción que el problema lo hace es mucho una vez mayor los desastres ambientales también es muy complicado porque yo creo que después de los desastres nosotros estamos trabajando mucho en todo lo que es la prevención y otra alternativa por ejemplo un gran fundamental es que en la forzada de los ambientales las prevenciones para el 2050 irán en torno a los 200 millones de personas desplazadas que puede decir que es una ciudad realmente terrible por otro lado por otro lado la falta de un riesgo que lo requerimos pues el cacer de agua y seguridad alimentaria sequía y la falta de mental hambre y desastres naturales como la moderna crónica y la humanidad y la compañera que me hace que después pues fijará realmente en las otras de suerte la organización que no se tiene mucho en cuenta pero para nosotros en nuestra visión importante en los tratamientos que se han elaborado a la urbana pues realmente se espera que a unirte hasta que hasta 600 600 millones de personas desplazadas que estén en la forzada y luego el último factor del pulver sería la monedad local que significa pues el acceso realmente necesita una protección adecuada una asistencia médica y unos medios de insistencia que no quieren que se parecen en la crisis migratoria que hayan dado los datos pues bueno en este momento ponen más de 261 que voy a consultar en mi trato y en este momento y hoy me han mandado las nuevas cifras de los 261 y si no los cifras de los 24.450 llegadas de los cuales ya nos ven de los 3.034 personas por desa para decir muertas y quiere decir cuando la oiga de los muertos son personas que ahora han encontrado y nuestros expertos dicen que cada hora que han encontrado hay como mínimo dos o tres personas más que se preferían para decir y en este momento son 3.034 prácticamente de año y son 3.207 los cadáveres encontrados en mi trato entonces estamos viendo una situación muy cambiante una situación muy complicada y una verdad en la composición del grupo migratorio que eso explica la característica de esta nueva crisis migratoria del grupo y en este momento son flujos mixtos identificantes económicos y demandantes de protección internacional y entonces en estos otro momento la monedalidad se explica y hay un gran movimiento y entonces pues los problemas que hablábamos antes en la pequeña preparación de la presentación realmente los controles de seguridad se están complicando mucho en la vida de los procesos la medicina que comportaba y la repercusión de la salud bueno esto me pasa muy rápido porque yo no soy experta pero bueno para que usted vea que dentro de la perspectiva global nosotros también tenemos para nosotros fundamental el tema de la repercusión de salud pero que casado interno pues por un lado dependiendo de los servicios de salud porque también la gente del sistema de salud también se marcha de sus países cuando hay una crisis por otro lado solicitando el asilo pues tiene grave trauma hoy se ve en un periodo en un medio público en un periodo de protección nacional que hay en el campo porque me gusta darle la razón concreta en el campo viejo de casista casista hay pues una cantidad de personas con depresiones como saca la señora de trauma de guerra es decir un número me llevaría eso esto no son perfecciones porque una de las cosas que nosotros creemos desde la UIT transmitir es que en un cambio nacional está muy lleno de perfecciones entonces se valoran los casos según lo que no percibe nosotros por eso estamos interesados en proporcionar datos que nuestra página web internacional lo tiene diariamente en lo que se refleja la persona dura llegaban las personas fallecidas etc para dar un bien más bien real una real posibilidad de que no no lo que que la gente tiene una perfección diferente a la realidad bueno en el problema con los instantes de asilo ya hablamos de la selada de los trastornos bueno el tráfico del cliente esto es una de las cosas que en esta crisis se está dando de una forma absolutamente demostrada tengan en cuenta que en el directo momento en el mundo los tres negocios más importantes son el tráfico de alfa el tráfico de roba y el tráfico de personas con lo cual es algo que a las mafias realmente les interesa un poco es un gran negocio traficar por ser negocios a lo más que es una vida presente en el momento que la vida se cierra la gente tiene que ensayar cosas por eso de vez en cuando hemos oído en las últimas semanas que haiga una patena genaria que hace muchísimos años se publicaba porque eso son que las mafias van intentando buscar la vida por otro lado la trata de personas que no son actualmente el tráfico que se paga para que uno de su lugar otro sino el trato de personas de mujeres básicamente y de niños significa que esta persona está totalmente delimitada de sus derechos de su situación de libertad y en estos casos para nosotros es muy importante todo lo riego de los reproductivos sexuales en realidad es preciosa porque esta persona no existe realmente está conjunta y socialmente y para para los estados son invisibles totalmente en la invisibilidad del tráfico de personas y eso es una de las características muy importantes de esta crisis ¿qué enfoque tiene la OIM a nivel de salud? pues nosotros por supuesto entendemos siempre un enfoque de la salud pública porque la obligación o sea el estado que recibe a los migrantes tiene la obligación de atenderlo en ningún venta en derechos internacionales y todos los tratados de derechos humanos tienen la obligación de ocuparse de la salud de esa casa por eso ya comentándonos hay casos por ejemplo en Alemania últimamente ustedes saben más que yo de ese tema pero me han comentado que dentro de la segunda evidencia que antes las vacunaciones de todos los autobús que están llegando pues se están tomando mucho más importancia porque hace unos meses ni siquiera se hacía que estaba vacunando sin embargo parece que ha tenido un poco más de sensibilidad y no estaba en el caso de España lo conocen mucho más que yo de la migración más sobre el plato de regular porque hay los demandantes de los municipios nacionales directamente tienen un servicio político diferente tienen acceso hemos tenido unos años en los que ha habido dudas sobre el acceso a la salud pública la luna pública autónoma sigue mostrándonos sobre los migrantes naturales yo tengo que decir que como organización internacional que me dedico a los carácteres migratorios hemos tenido muy pocas demandas y o sea las que tienen muy pocas críticas de personas que han venido para denunciar que no han sido tratadas pero básicamente es porque ustedes los profesionales han pasado de los trámites y han atendido a las personas sin tener en cuenta si tenían un documento administrativo nosotros dependemos de la salud pública para todos los y gracias porque la condición de migrantes regular son las públicamente administrativas no se trata de un biológico de condición entonces por eso entendemos que una situación administrativa no debe de cualificar a un derecho básico que es el derecho a los por eso ahora se ha cambiado ahora a la política global y estamos en este caso pues esto es otro enfoque que garantiza la derecha de salud que hemos dicho reducir el exceso de mortalidad y de oportunidad limitar el impacto del proceso unicatorio esto es importante sobre todo en la sociedad de la cocina porque muchas veces ahí tiene este sistema de integración muchas veces la sociedad de la cocina tiene la percepción de que están pagando la sanidad aglomerante que cuesta mucho dinero eso es falso la mayoría de los instantes irradulares que llegan a España tienen una salud de hierro porque realmente el que ha llegado una forma irradural sacando una valla de batería etcétera o tiene una salud de hierro o desde luego no llega a si no se quiere en el camino con lo cual esas cosas ya son esas supertenciones como digo evidentemente las demás son personas que tienen jóvenes que realmente no es también el proceso de gasto sanitario sino todos los populares con lo cual pero eso es el que explica eso a la gente que luego la gente va y hay las cosas que se han acostumbrado y se han interesado que los migrantes están utilizando y usando en nuestro sistema ese es uno de los otros este es lo que digo que hay que cambiar por otro lado evitar la mentalidad de que necesito hacer acceso a los problemas de salud nosotros entendemos que la tarjeta sanitaria que debería ser la misma para toda la persona no para que lo que acumulara tengamos una discriminación pero bueno es lo importante que sean que los servicios de salud atiendan a la persona pero para nosotros es importante que esa discriminación no se produja y sobre todo perdónenme que me traigo una cuña porque es fundamental una mentalización que debe existir en los procesos de la cocina estamos viendo dentro de Europa unos procesos de rechazo de la función de la economía enorme en España afortunadamente no los tenemos pero el que no los tengamos no quiere decir seguramente que a lo mejor somos más acogedores en verdad pero no quiere decir que estemos exceptos de que eso pueda ocurrir tenemos una creación mucho más rara que los países europeos con lo cual la segunda generación y la tercera que son las que están causando problemas que ellos no están causando son las que siempre no lo han tenido adecuadamente en España estamos en el proceso de integrar a esas personas para que se sientan por un lado españoles y por un lado también europeos que creo que es muy importante esa competencia con lo cual hay que evitar esa 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 bueno entonces bueno son los mecanismos que hace mi recomendación la organización que está en las paramilaciones sobre la amenaza y el portal bueno esto es un tema un poco técnico pero me gustaría transmitirle alguna alguna más aquí de año porque nosotros lo que queremos es minimizar el impacto de la habitación y de la y de los negociados en la de la sociedad y de la comunidad para que realmente se produzca la implicación que entendemos que es fundamental en este proceso la OEF ha hecho un marco de institución para la obligación que nosotros tenemos los clásicos en inglés los llama NICOS y es el primer documento que se ha acordado a nivel internacional y que describe cómo la migración se selecciona de una forma mejor coherente y global este marco de institución lo han aprobado los 165 países miembros de la OEM que realmente es un marco que nuestra misión en este momento lo ha aprobado la vez pasada nuestra misión en este momento que es que los estados miembros vayan apropiándose de algo que no se han aprobado porque todos somos conscientes que se ha aprobado la norma y que luego no se implementa entonces nuestra misión ahora como organización es tratar con los gobiernos racional autonómicos local etcétera para que se vayan implementando estos principios que están sucediendo y entendemos que son muy importantes realmente nosotros brindamos asistentes pero también como bien saben para hacer una política hace falta voluntarios y de que para nosotros el estado tiene esos planos de determinar quién entra y quién no entra en su territorio y las condiciones de ese estado evidentemente nosotros no estamos diciendo que las autoridades sí y la soberanía es el de los el estado sin embargo eso es digamos un derecho del estado pero también vamos a hablar de la abogación y la abogación desde el estado es la responsabilidad que tiene el estado con las personas que están dentro del estado tenga la condición química y administrativa que tenga entonces esos los tratados internacionales demuestran que tiene que existir una protección internacional y el derecho internacional y el derecho de los derechos humanos están aprobados y existen los catálogos para que se cumplan con lo cual nosotros respetando absolutamente la soberanía y el derecho que lo ha dejado a determinar qué grado no está en su frontera una vez que la persona está dentro tiene esa unidad por otro lado nosotros hemos marcado tres objetivos del marco migratorio que sería la buena gobernanza y de la política correcta para en el caso de los migrantes de la sociedad esto es un mensaje positivo la migración no solamente beneficia al migrante que llegue aquí o al refugiado también hay que enfrentar a saber que una sociedad multicultural hay que tener esa empresa para nosotros y nosotros que hay muchos de los que estamos bienes estamos de acuerdo pero hay muchas personas en la sociedad que piensan que eso no es así ¿no? cuantas veces cuando éramos jóvenes no vamos a dar una tercera que es muy bien ¿entendés? ¿cuánta gente variedad hay? pero vamos a aprovechar ese nuevo conocimiento ese nuevo contexto social y nosotros dentro de la organización entendemos que hay muchos aspectos positivos que se pueden descargar por otro lado el acuerdo del gobierno se debe dinaminar en respuesta eficaces y soluciones a la movilidad de la situación de crisis no lo puedo poner dentro de lo que está pasando en Europa porque es justamente el efecto de lo contrario que nos ha jugado tarde y mal la consecuencia la está ocurriendo realmente la situación es muy complicada en toda la frontera las razones siempre son multiplicadas porque todo tiene una multiplicación como nosotros pero realmente tenemos que actuar en la forma mucho más ágil y eficaz y eso es otra de las cosas que en el marzo de la opción la OEM es necesitar a los autores y el tercer objetivo de la migración se debe de una manera segura ordenada y digna esos son los tres para hacer ¿qué significa? segura porque no queremos que la gente mola y no quiere ir de un país a otro ¿por qué está ocurriendo eso ahora? porque no hay cauce legale de migración si una persona quiere venir de forma regular y legal a España y a esta familia de Europa no hay cauce en legal de migración con lo cual todo esto por eso le decía a la directora de la mesa que yo tenía que tratar de una forma global porque realmente la migración tiene que ser así o sea si no hay una buena migración segura y eso significa migración legal migración que se acerce en forma de que la gente pueda abrir a España es imposible que la gente no muera yo me parece terrorífico piense en las cifras 3.000 3.000 no hay tiempo para haber encontrado en lo que va de año o sea es que vamos a estar en nuestras playas dentro de nuestro siglo y el que pronto vamos a parar con el hueso humano o sea eso es terrible pero es que era así pero eso pasa porque no hay posibilidades de venir a Europa de otra forma y la gente no viene para pasarlo bien la gente viene porque huyen de conflicto y de situaciones de desesperación vale vale eso y bueno la forma ordenada pues estamos de acuerdo que los estados determinen una forma ordenada pero que determinen alguna manera y digna sobre todo la dignidad de la persona tiene que estar por encima de donde le son puede ir rápido porque todo esto significa pues se identifica las humanidades comentar la no suficiencia en la población de la sociedad desplazada ahí me voy a parar un segundo cuando una persona de los migrantes no tiene un subsidiado tiene un trabajo nosotros ahora estamos todo el día intentando localizar a las empresas de que hay que contratar a recursos porque cuando se le acaban los subsidios esta persona tiene que ir entonces por eso a veces ¿por qué no vamos a un país sino a otro? porque los recursos que no los tienen aparte de los de los de los subsidios son importantes para ser famosos y luego crear una empresa por ejemplo el último minuto es el programa reaccionamiento y publicación en España la diferencia entre reaccionamiento y reubicación es que las personas están en el 2 entonces se reubican a un país europeo eso se llama la traducción de la línea europea que ya estamos viendo que está fallando bastante pero bueno vamos a ser positivos y vamos a pensar que vamos a abrir la gente ¿qué número estamos hablando? pues ahora decidí los números de España y el reaccionamiento es cuando esas personas vienen directamente desde los países en los que están acogidos en el caso de España las reubicaciones bueno en el caso de Europa las reubicaciones son desde Grecia y desde Italia y en el caso del reaccionamiento España hemos hecho reaccionamiento desde un día con el político acuerdo que ustedes se conocen y desde Viva y estamos en el caso de la institución que es el mismo contrato con el de toda España para traer a mil con la entienda con el tiempo de persona en los próximos meses pero será mínimo porque ahora van a ver en la cifra y son eso entonces ahora de mañana por ejemplo esto no es demasiado conocido porque realmente tampoco se está dando una publicidad enorme porque creemos que esto es un show la gente son personas y cuando alguien viene de un conflicto pues la gente tampoco le gusta el no que venga a las elecciones que conecta a la salida del aeropuerto normalmente las reubicaciones se están siempre haciendo en Buenos Aires mañana o es ahora que la venga en el aeropuerto reciben un grupo de esa persona que es de Grecia y están viviendo un grupo pequeño porque pensemos que es una forma importante de que vayan no de la de las doyentes que nos acocien como pueden recibir un grupo menor de del mismo día de la mujer como estamos haciendo así a nivel de la obrera que es un proceso un proceso bastante inmenso lo de asentamiento se han hecho de despedir desde Líbalo en este caso también piensen que en todo este proceso la voluntariedad es absoluta si una persona el día de antes o el mismo día en el aeropuerto y esto pasa y nos ha pasado dice que no quiere venir se queda ¿por qué no quiere venir? bueno nosotros lo sabemos bueno si lo sabemos porque esto es el tan grande España es un país tiene crisis el trabajo es muy difícil las ayudas son menores como otros países o iguales y hay personas que son iguales pero esto es totalmente un proceso voluntario o sea que por ejemplo nosotros en Turquía teníamos 200 personas y sin embargo pues luego ya han venido los estudios de la vida sobre los cuales no tiene tanto que los estudios de Turquía y muchas personas en el último momento tenían que irnos ¿por qué? porque estos días se hablaban de siglos llevaban a lo mejor un año y medio se estaban mal ganando pero tenían algo que era aquello y preferían que se unpaizar y preferían quedar o sea todo esto son procesos más complejos de los otros países realmente en Estados Unidos fallan mucho pero también piensen que en los avances es muy importante que los sistemas de seguridad funcionen porque tal como en el globo en este momento si tenemos la mala suerte que se ha dicho lo que se ha reddicho porque de la verdad viene ahí una persona con inyecciones malas negativas pues ¿qué ocurre? que se nos cae todo el proceso con lo cual ahí los gobiernos están haciendo los datos y ahí la organización junto con MADMUD que estamos actuando en los procesos MUD seleccionas y nosotros hacemos todo lo que es la parte de gestión visada gestión de vigentes y también de un sistema de salud ahí hacemos unos controles médicos desde el programa de España lo hemos escandalizado la OIM ha escandalizado todos los controles médicos junto con la Dirección General de Salud de la Unión Europea para que sean los mismos en todos los países y luego desde Drescia se hace lo que nos llamamos pituit travel que se hace también en la educación se hace un reconocimiento global médico y luego dos días de viaje se hace pituit travel para determinar que esa persona puede viajar muchos casos preparados que se hace aquí un poco bien porque también no es cierto porque no es cierto que se tiene en la educación vale termino termino muchas gracias por tu atención y bueno en el coloquio y disculpen porque ahora me ha parecido un poco un poco rápido y me da mucho innovación pero no hay oportunidades como esta que me confusa gracias si amo así fuerte de escuchar hola hola ahora también sí aquí está un mejor pero pero aquí está hola sí bueno yo voy a hablar un poco de yo estoy en el que no me he tratado de yo no soy de yo trabajo porque yo no soy igual primero ¿de dónde voy a hablar? voy a hablar de la selección de la edificación de la edificación de una organización que es ideal médico y periodista que es el 41 de esta edificación y por qué es muy importante porque surgimos de la fin roja diciendo oye que sí que es importante pero también importante denunciar porque como dijo el presidente de la edificación de la edificación cuando recogió el tema 9 no sabemos si la apertura pero sabemos si es que mata y en base a eso ha sucedido la organización de 10 médicos y periodistas que eran de 71 ahora somos más de 30.000 personas en unos 70 países y tenemos la gestión global con una organización crítica pero de la realidad tenemos una gestión global de lo que está pasando en Europa pero también de lo que está pasando en Libia en la pandemia en la pandemia y en la pandemia en los países que estamos trabajando en la pandemia ¿no? ¿vale? ¿se está en la experiencia? voy a hablar de este tema que es muy básico que me necesito ya hablar un poco pero para definirlo completamente hablamos de migrante cuando el diálogo es el migrante el más típico es el migrante económico y ahí vamos a entrar en el tema filosófico de si realmente es el migrante y lo contrario lo es el momento ahora ¿no? el conleta es un tema que huye de algo una amenaza a cuando no sexo religión social o política que sea fuera lo que sea y hay que un persona mirar más fuera de su país de la sedencia y decide no acogerse a los derechos a su pasaporte ¿qué pasa? esa persona tiene el derecho a tener asilo y tiene el derecho a acerse a las condiciones de girena son leyes internacionales que se crean en el 40 que ha habido como cuatro reformas desde entonces y es ahí estos reputados y de los cuales María Jesús no estaba hablando y después el espacio de interno es aquí que huye también con una situación forzada el CUSH que hablaba en el sur pero se queda dentro de su país la situación natural bueno estamos hablando de una situación que en 2015 ya en finales de 2015 ha sido el momento de más resucchiado destacado resucchiado de ITP que le llamamos desde hace mucho mucho tiempo se ha superado la tasa de los 60 millones estaba en 63 mil y el último dato que me diré es un 65 mil ¿por qué? bueno pues los 15 conflictos que se han transformado o se han transformado en el último año Siria pero fijaros aquí aquí no aparece Afganistán y Afganistán no solamente porque bueno no está de nada como un país de guerra pero el 2015 fue el año donde más que viven murieron desde hace 13 años por violencia inspeccionada bombas, ataques etc. uy y aquí se me hable los países generadores de la República de la Francia han notado también un poco de hecho no dos fundamentalmente es decir donde están Somalia hacia el sur y ahora un poco de turista países en los sectores de los refugiados los hostes vamos a llamarlo Turquía Pakistán Íbano Irán y Turquía no aparece en ningún país europeo estamos hablando de situaciones como en el Íbano por ejemplo donde con 4 millones de habitantes han adoptado a un millón de refugiados uno de cada vez o sea el 10% es un refugiado el 51% son menores de 18 años y esto va a un aumento y el 30% de los refugiados se encuentra en la situación masiva desde hace 5 años o más en Europa en un momento de la situación global vamos a acercarnos en 2015 llegaron como ya se ha dicho un millón de personas el 84% venían de países en conflictos fíjese de los que se pueden abogar a la población de ginebra el 25% eran menores en 2016 estamos en septiembre en el 19 de octubre el 81% se pueden abogar a la población de ginebra de los cuales el 29% menores todos estos datos son de acuerdo el tema que también lo habéis visto ya antes simplemente voy a decir de aquí tres cosas para seguir entendiendo un poco toda la presentación que yo quiero decir hablamos de ruta meditarra de ginebra la ruta que conocéis un poco más que es la ruta que viene desde Marruecos a la Marietania desde llegar a España tenemos la ruta de meditarra de ginebra que es la ruta que viene con nuestra ruta de ginebra que es la ruta de ginebra de ginebra y la ruta de meditarra orientada y la ruta de ginebra de ginebra de ginebra hasta que esta ruta la orientada que es como más de 1000 en el año pasado llegaron más de 80.000 personas con esa ruta ahora ha cambiado y ahora el número de ciclantes que han venido este año son casi 700.000 personas y fijaros que pueden comparar en este mes como el boom que es entre agosto y noviembre y diciembre y fijaros las muertes las muertes no han cambiado y eso vamos a hablar un poquito después bueno en este contexto venimos en fronteras ahora lo que decíamos al principio en eco producimos una serie de proyectos y este proyecto se caracterizaba fundamentalmente porque éramos personas que no eran cinco personas que no tenían que estar más de una semana en un sitio porque sabían que las fronteras podían cerrar y que se habían quedado tratados en un sitio de fronteras hizo que tuviera que cambiarse toda la estrategia y eso vamos a hablar bueno aparte tenemos el barco que no hay que representar y que en colaboración con el municipio también tenemos un parque de barco y que no hay que ver vamos a hablar de la consulta del 2015 la consulta del 2015 de la consulta que hemos hecho en técnicos en fronteras bueno pues hemos visto más de 80.000 personas que crecen en Serbia fundamentalmente si vamos a los datos demográficos de la consulta de la atención primaria bueno pues recalcar que el 28% eran niños de los cuales el 12% menores de 5 años las nacionalidades muy parecidas a las nacionalidades que hemos visto en el barco general fijaros aquí muchas muchas causas desde el recreatorio de la administración de la recreatorio respiratoria trauma etc cuando analizamos y comparamos el número que hizo entre Grecia y el número que hizo en Serbia aumenta casi el 10% y además de las cosas que les preguntábamos es ¿cuándo han empezado sus síntomas? ¿aquí? o ¿qué hace el viaje? aquí más que el 10% y siempre empezaron en la tendencia migratoria el trauma también que dentro del trauma metemos la hipotermia y hay muchas sobre todo en los diarios los ahogamientos y los las enfermedades trónicas aquí podríamos hablar ahora en 10 horas de hecho ahora mismo hay un 10 estudios sobre esto en el campo del centro que en el segundo país va a ir en fin de los estudiados el sistema de salud y se va a dar en sí como un sistema de salud muy fuerte con la capacidad de hacer a personas individuales bypass hemodiálisis tratamiento un control de calidad de hipertensión etcétera bueno pues el 6% de las consultas en un momento eran las consultas que a los que en todos los tratamientos había erudido totalmente las derivaciones que hicimos por varias causas se les dejó que bueno se necesitaron el 1% y sin embargo desde el 1% el 11% de que eran las derivaciones ¿por qué? por eso que hemos dicho el cierre de fronteras esa imperceptibilidad a la hora de saber qué va a pasar mañana la gente que estaba en la frontera y le decía no, yo quiero ir ahora yo quiero ir a la vida embarazada que estamos hablando en el cuarto mes que se negaban que iban a los frutales porque sabían que se iban las fronteras las que iban a cerrar eso significaba que toda su familia se llegara a ver que no podía vivir porque tenía el vecino de la limaña o de todo eso vamos a la salud mental la salud mental es una de las grandes responsabilidades de todos que no pensar que son gente que viene de la guerra son gente que ha subido mucho a los procedimientos vitales impresantes y bueno pues una de las prioridades es el tratamiento de salud mental de los cuales de nuevo tenemos un concepto unidos y cuando hablamos de síntomas de salud mental bueno nosotros ahí nos faltamos alguien necesita un terapeuta alguien necesita la salud mental etcétera que igual a la gente que vimos fueron personas el 78% tenía síntomas positivos de salud mental en la mayoría o severo ahora de ansiedad de la febrera de ajustes síntomas depresivos síntomas traumáticos etcétera etcétera se pudieron hacer solo con 11% de seguimiento ¿por qué? porque la mayoría decía no perdonad pero yo me tengo fin cuando hablamos de falta vitales mamáticos claro no es un grupo de quejesos pero hablamos de el 97% de la gente que vimos había tenido antes del viaje de comenzar el viaje uno o más de estos traumáticos y durante el viaje más de la mitad había aparecido algún de estos traumáticos ¿y qué son los efectos traumáticos vitales? bueno todo eso que haya tratado oír que haya caído una bomba que haya venido algún elemento que su vida se haya relajado que haya ido violencia física que por autoridades o que por escuadras que haya dado contra artistas que haya perseguido alguna manja que algún gobierno de la policía haya sido asesinado o que haya desaparecido malos tratos que haya sido testigos de violencia o de asesinato o de su propiedad se haya describido y cuando le preguntamos pero suficia una violencia intencional e intencional más del 20% lo dijeron y de los cuales el 12% lo dijeron que habían sido las autoridades de determinados países más de parte no es 100% y nos vamos a los grupos vulnerables que antes hay una nada de ellos bueno en la atención primaria el 16% pertenecían a los grupos vulnerables a los que son y el 31% de salud mental y un poco en la tarde los dos decimos como aquellos que quieren más tiempo para su salud simplemente por una característica intrínseca que son embarazadas menos de 5 años menos de acompañado un padre o una madre de 5 millones menores mayores de 65 años que había bajos discapacitados en enfermedades crónicas y habilidades mentales y poniendo el ejemplo de la mujer la mujer por sí misma bueno pues sube la misma consecuencia que desde la población pero además tiene problemas de seguridad sube ser abrísima de la identidad sexual salud sexual y reproductiva en este contexto de migración no son bien atribuidas es decir yo aquí puedo hacer una eco pero esta información va a llegar en otro idioma al siguiente país ¿cómo pasa que el médico traducir lo que está puesto en Diego? generalmente además es que las ciudades tienen menos derechos por eso una de las cosas básicas que nos estamos realizando es el impacto seguro con la situación familiar con la intersexual cuidados pre y postnatales pero el que era de la frontera hace 6 meses en el año 2015 hizo que toda la estructura tuviese que cambiar y durante este último año en el 2016 bueno pues ha cambiado y una de las cosas por ejemplo que ha cambiado es que ahora podemos vacunar en su momento de octubre hasta diciembre de 2015 una de las cosas que se recomendaba de la pandemia europea era no nos vacunen aquí porque precisamente hay un riesgo de que se pierda la distribución al derecho de detectar todos los municipios se empezó a vacunar y ahora vamos a hablar muy brevemente de la situación de cada país en Italia como viene en Italia llegamos a la foto de los que va a presentar sobre todo desde Libia el sistema de acción está desplazado totalmente entonces son lentos a muy lentos frente a la variabilidad en decirte si vamos a estar 200 no nos vamos a estar 200 y ahí esa frontera ha sido una esfuerza hacia la cremente de la población de las 17 personas que se realizaron el 60% que se utilizaba de las órdenes desalimentadas en Grecia bueno como se ha hablado antes crecemos un país que en 2015 sufrió el gran común de la crisis de los refugiados estamos hablando de 800.000 personas más de 200.000 personas y con cierre de fronteras 60.000 personas se han quedado bloqueadas los centros están haciendo 60% de su capacidad los centros de menores de pacientes deportados y hay mucha dificultad en la declaración en médica la declaración en médica nosotros antes tuvimos gente las declaraciones de crónicos que hemos visto y que hemos visto cada semana veíamos gente como diarios por ejemplo esas dependían de la buena voluntad de la vista que tuvieran de apuntar sin embargo desde abril por ejemplo hay una ley en Grecia o en Serbia que permite la asistencia secundaria a estos pacientes sin embargo de momento no hay fondos y de momento en muchos sitios todavía no saben que se necesitan por lo tanto a veces se convierte en una dificultad política para que en ella las fronteras de la Biblia y Serbia bueno las funciones de seguridad son lamentables shelter que es el tejado que tienen duchas aguacotables y acceso a los servicios básicos estamos hablando de niveles de estándares peores que nos recomienda la OCHA una o una única que hay por aquí de la ONU para los trabajos de los trabajos supone que hay un baño por cada vez de la tarde y las cifras son de 1 cada 160 o algo así además un río se le permite la entrada de 8-10 personas al día eso hace que la gente viva con muchísima ansiedad la consulta de salud que se ha explicado desde marzo la devolución en caliente la devolución en caliente significa que una persona pone el pie y sin preguntarle de dónde viene por qué y demás lo devuelve al caño anterior esto está en contra de la ley internacional la ley que hemos dicho de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad bueno pues antes se hacía un punto de la frontera ahora la ley en cúmpera ha decidido que se puede hacer hasta 8 kilómetros tierra de edad y aparte hay un fuerte incremento de pacientes que se han enseñado el abuso en los medios físicos que los pacientes hacen referencia a los hormonistas y a las autoridades en calais esta fundita que hay allí en el rol de distancia ya llegando casi la que garante a la marcha bueno pues hace unos 3 meses se manteló la voluntad del trato de refugiado llegaron el toque de personas así que imaginaron las promociones de vida ¿no? el asesinamiento y las promociones pobres esto es que lo llevamos bajo un ejercicio de violencia y comenzando apuntando a la reconstrucción al respiratorio y en el final del pie ha habido días que hemos llegado a buscar los casos de sangre en el mismo día y aquí no hay indicios aquí en el CES si hemos denunciado los casos de signos de la violencia y denuncios de las delacrimógenos por parte de la policía francesa y sin más podéis ver la manifestación del lunes podéis ver la que no se ha habido que estén en el pasado pero como las personas son los más de número dejo cinco imágenes para que nosotros mismos representemos y precisamente cuando somos de la violencia frontera y trabajamos como ejercicio una de las cosas que podemos abordar aquí es la visión de la violencia frontera que no le pasa en el caso de la violencia frontera bueno por lo que hablamos antes un poco el número de muertos es casi el mismo que el 2015 de cada uno a mediados del noveno mes cuando sin embargo la llegada han sido muchisnerados ha aumentado el número de los años y he hecho una gran causa por ejemplo que es importante en octubre de 2014 había una operación una operación marenosa que era una operación muy ambiciosa del gobierno de recate y sin embargo se interrupió por falta de que no nos vemos se convirtió que la gente de retomía es más de la tensión extranjera pero no es de que detestes eso ha hecho que haya muchísimos amores como bien decía nuestra compañera se calcula que cada muerto apersonalmente hay dos desaparecidos aquí estaba ya presente y Livia la gente del gobierno del gobierno que viene desde Livia más del 50% de la persona en el que he listado ha sido detenida en contra de su voluntad durante meses por abogidades y justicias vacas criminales o por particulares condiciones de vida humana en extremo y acceso a existencia médica violencia para causar deportados y obviamente sexual y con preocupaciones en el que tiene la carta de libertad que la mayoría no tiene y Livia recordar que no ha formado la relación de la tierra recordar que Livia la luz también es el momento de guerra civil incluso en el de la guerra donde no hay una estructura completa un testimonio nos obligábamos a trabajar y no recibíamos ningún dinero nos usábamos los clavos había un golpeado con una barra de hierro perdí mucha sangre ni siquiera quería caminar había un chico que estaba muy enfermo y su estado esperaba diatracía murió entre los ojos tuvimos que enterrarlo allí mismo Livia si no tienes dinero para pagar a la gente que te salta te da una paliza prefiero morir en un mar Lavia balón de 26 años alguien llega y pregunta y cuando se quita la camisa echa la cicatriz de la estructura que ha sucedido y de pronto se da cuenta que el cuerpo se ha roto y se encuentra victorias o bienes en los últimos 12 rescates han sentado a al menos 32 pacientes contra la reciente violencia doctora Diana Lidia médica de medicina sin frontera junio de 2016 desde que llegué he asistido a varios casos de personas con franquera y he dicho la cicatriz de grandes heridas vuelve a venudo con espalda brazos y piernas como resultado de su paso por Livia doctora Paola Mazzoni médica de medicina sin frontera enero de este año y ya por terminar con esta visión global vámonos a los países de origen Siria una de las peores guerras del siglo XXI bueno el 30-40% de las víctimas son mujeres y niños la población civil es claramente objetivo de guerra cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de la Seguridad de la ONU están bombardeando Siria se supone que ahora desde hace dos días tienen ahí un tratado de paz ¿qué? dos minutos los hospitales y centros de salud apoyados por Médicos sin Frontera por media desde el 2015 han estado bombardeados uno cada semana y cerca de dos millones de personas viven sitiados y no tienen acceso a servicios médicos este es uno de los hospitales que fue bombardeado por un avión ruso en febrero Conclusiones nos enfrentamos a cierre de fronteras y uso de la detención como de su acción devoluciones en caliente penada por la ley internacional externalización de los controles fronterizos violencia y violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales torturas y malos tratos tráfico de humanos trata de blancas condiciones pésimas en la acogida salubridad procesos lentos dificultades en el acceso a la salud interrupción de tratamientos crónicos afectación de la salud mental y una correlación entre las pésimas condiciones de vida y las enfermedades y como bien han dicho antes ya lo decía el CDC en el 2011 el aumento de riesgo de las enfermedades infecciosas en los centros de detención en ese momento están ligados fundamentalmente al hacinamiento a la falta de higiene y a la falta de cosas básicas tipo mantas tipo jabón etcétera etcétera y a la imposibilidad de hacer ejercicio físico en el fuera ¿y qué es lo que estamos pidiendo? pues estamos pidiendo a las autoridades que asuman su responsabilidad humanitaria y legal creando vías legales y seguras de inmigración como bien decía María Jesús un mecanismo de búsqueda y rescate europeo ambicioso lo que os decía de la operación Mare Nostrum a la operación Tritón adoptar un enfoque de acogida que atienda las necesidades vulnerables específicas de las personas un screening percoz de la vulnerabilidad pero centrada en el individuo ¿qué es lo que pasa si hacemos un screening en la frontera y resulta que esa persona por lo que sea tiene VIH? es que le vamos a dejar pasar nos tenemos que centrar en las personas mediación cultural estamos hablando de personas que no todo el mundo sabe inglés muchos sí porque muchos tienen una educación media alta pero no todos ¿qué pasa con esa persona? hay que simplemente la comunicación para una consulta médica es esencial y para una consulta psicológica de salud mental ya ni te cuento la continuidad de cuidados hablábamos de los crónicos los planes de reeducación dentro de la Unión Europea y la creación de pasos seguros y poner fin a los actos de violencia y los abusos y con esto terminamos aplausos aplausos y los apazones y los ataques y los ataques y los ataques de la Unión Europea y los ataques en los ataques Gracias, Pera. Gracias a todos por estar aquí, por seguir aquí. A pesar de las dificultades, la verdad es que estoy descubriendo que los profesores de la Facultad de Medicina de Sevilla deben tener una laringe de cantante de ópera. Por suerte, esto se da por asumido. Muchas gracias a la SED, a mi sociedad, a una de ellas, por la invitación a estar aquí. Y gracias también por permitir la posibilidad de incorporar aquí esta visión desde la salud global, esta visión en torno a algunos de los retos de la investigación. Y, como diré, no hay que presumir que porque haya evidencia, esto se va a trasladar a la práctica, a la acción. Pero por lo menos tratar de tener una cierta visión. Mi papel aquí es, de alguna manera, dar la voz al compromiso y a la actividad de la institución, que es el Instituto de Salud Global de Barcelona, un centro de investigación y de traslación, que, de alguna manera, reconociendo que la salud hoy en día no puede enfocarse y no puede concebirse, si no es desde la perspectiva global, y que en los últimos años se ha ido desarrollando con un centro con una amplia participación institucional, en este caso una fundación privada con participación pública vinculada a instituciones académicas del sistema sanitario y de las administraciones públicas española, catalana y de Barcelona. Y, precisamente, para tratar de ir más allá del modelo tradicional de centro académico que publica y que espera que esa evidencia, por muy rigurosa que sea, cambie las cosas. Sabemos que es un poco más complicado. Y de ahí, esta orientación o esta incorporación de toda un área de lo que se llama de políticas y desarrollo global, precisamente para acercar la evidencia a las políticas desde una perspectiva más académica, pero también de advocacy, ¿no? Y, por supuesto, un área de formación. Y, como sabéis, algunos, en tiempo reciente hemos hecho una fusión con el Centro de Investigación y Epidemiología Ambiental, el CREAL, precisamente para tratar desde la perspectiva de la importancia de estar equipados desde una perspectiva de salud global, aunando la agenda inacabada de enfermedades transmisibles y salud materno-infantil con las enfermedades crónicas y el medioambiente. Y estas son un poco nuestras áreas. En este momento, con la fusión que se formalmente, porque llevamos tres años trabajando muy estrechamente, con la fusión que se formalizó ahora en junio de este año, pues somos del orden de 400 personas, de 28 países distintos, del orden de 30 grupos de investigación, en este momento trabajando en 40 países, del orden de 400 publicaciones científicas y con un programa académico importante vinculado tanto a la Universidad de Barcelona como a la Universidad Pompeu Fabra. En este momento estamos repartidos en dos campus, el campus Clínic, vinculado a la zona del Hospital Clínico Universidad de Barcelona, y el campus Mar vinculado a la Universidad Pompeu Fabra y al Hospital del Mar. Y este es un poco, en este momento, nuestro ámbito de actividad. No entraré en más detalle, pero en todo caso lo que sí quiere decir es precisamente que es de esta perspectiva global, también sobre el terreno aplicada a la investigación y a la traslación la que nos mueve y la que da sentido a nuestra organización. Voy a hablar de esto, no voy a recorrer. Simplemente destacaré este editorial de hace un año, del Lancet, en el cual precisamente hablaban de la migración como una fuerza planetaria. Esto quiere decir que nos olvidemos de si esto es vinculado a una situación más o menos coyuntural, más o menos vinculado a crisis, que también, evidentemente, pero es algo que va mucho más allá. Y que hasta ahora la salud, la dimensión de salud de este fenómeno planetario ha sido generalmente ignorada y que las instituciones de salud, de alguna manera, han sido un poco lentas en su reacción. Y, por lo tanto, no se puede concebir la salud y la salud global sin poner en la visión lo que supone la migración y lo que supone los movimientos de población. Y no voy a entrar, no lo he dicho, pero la idea es, voy a ir más allá de la migración forzada y tratando de incorporar una visión, digamos, vinculada en general a la migración en sus distintas recepciones, reconociendo que hay aspectos específicos, por supuesto. Y que, en cualquier caso, esta es una situación que viene, digamos, desde nuestros orígenes, pero con unos fenómenos cambiantes y rápidamente cambiantes, lo que algunos han llamado las nuevas geografías. Y en todo esto quiere decir también no solo la perspectiva de salud pública o de atención o de salud colectiva, sino también de salud individual. Y, evidentemente, ahí es donde la oportunidad o la necesidad, la relevancia de la investigación multidisciplinaria. Y realmente estamos asistiendo en los últimos diez años, también en el marco de lo que se ha llamado la década de oro, la golden decade de la salud global, la eclosión de distintos centros con visión global que tratan en mayor medida desde una perspectiva académica y de formación en torno a temas de investigación. Y de manera relacionada, pues también revistas científicas de disciplinas muy distintas y también, por supuesto, actividades científicas como puede ser recientemente en la conferencia europea vinculada a la Asociación Europea de Salud Pública sobre migraciones y minorías étnicas. Y, evidentemente, después de las elocuentes y documentadas presentaciones que me han precedido, no hace falta insistir demasiado en la relevancia, pero sí que tengamos en cuenta que parte de la geografía que más directamente como continente europeo nos interpela tiene bastante que ver con lo que está aquí reflejado. Esto es un gráfico de Reuters bastante significativo y que amplía un poco la foto que hasta ahora hemos compartido respecto a las rutas migratorias desde una perspectiva amplia. Y esto, en este momento, como sabéis, en nuestro contexto europeo, este es el último robarómetro, el de primavera, de la Unión Europea, donde veis, cuando contestan a la pregunta de cuáles son los temas de mayor preocupación, en la encuesta de la población, como veis aquí en gris, pues lo de migración ha sufrido en los últimos cuatro o cinco años un incremento muy importante. Parece que en el último semestre esto se ha contenido, pero, en todo caso, está claro que ha pasado a ser un ámbito de preocupación muy relevante de la población y, por lo tanto, presumiblemente también de las autoridades y de los distintos actores. Aún así, cuando se ve, estos son para cada una de las regiones del mundo los movimientos, aún así, cuando vemos Europa, que es esto que está aquí en verde, la verdad es que no es ni mucho menos el escenario fundamental de los movimientos de población. Y vemos que, en el fondo, la migración, los flujos de migración más importantes se dan entre países pobres. Y estos no salen en la foto generalmente porque la capacidad, evidentemente, de visibilidad e influencia es relativamente pequeña. Entonces, simplemente centrar, además de lo que ya se ha dicho, la relevancia en la falta de información en general, cuando bajamos a niveles más pequeños, sobre la carga de enfermedad y sobre las características epidemiológicas y el impacto que tienen para, digamos, poniendo en cuestión los sistemas de salud. Y estoy hablando a una audiencia fundamentalmente epidemiológica y sanitaria. Y es de ahí donde la investigación tiene algunas contribuciones fundamentales, ah, dale, fundamentales, precisamente para tratar de responder a algunas de las preguntas que estas situaciones plantean. Ya en el informe de la consulta global sobre migración y salud, que se hizo en Madrid, precisamente, aparecían, entre otros dos temas, cómo es la importancia de la monitorización de la salud de los migrantes y también la necesidad de adaptación o la necesidad de orientación y de incorporación en los sistemas de salud de la respuesta a las necesidades de estas poblaciones. Y esto quiere decir, perdonad porque, quiere decir que, en buena parte, algunos de estos retos responden a, no solo la visión más o menos tradicional de las enfermedades transmisibles, de la salud materno-infantil, sexual y reproductiva, sino, como ya se ha comentado, las lesiones y las violencias, la salud mental, los estilos de vida y las enfermedades crónicas. Y, de manera que quisiera destacar aquí, la interpelación a las políticas de salud y a los sistemas de salud. Y no me voy a extender desde el punto de vista conceptual, pero sí que la migración es algo más complejo, más o menos ha salido en algunas de las intervenciones, es algo más que ir de un punto a otro. Y esto lo que quiere resumir, precisamente, entre la área de origen y la área de destino, y, por cierto, aquí no está representada esta área que algunos han llamado de intercepción y que Julia tan elocuentamente describía, como es el hecho de estar confinado o estar, digamos, en situación de aislamiento o de concentración, esto, estas situaciones, tanto de ida como de vuelta, porque la migración también supone volver, o puede incluir volver, incluye distintos aspectos, esto que se ha llamado los efectos SOSA, que son los efectos de selección, la población que viaja, que migra, no es necesariamente equivalente al conjunto de la población de origen. Cuando llega, también se dan fenómenos de adaptación o de convergencia con la situación de salud del país receptor. También se dan fenómenos de socialización, en el sentido de que algunas de las exposiciones en origen pueden trasladarse y tener un impacto en la situación de llegada, y al revés, también en la situación de regreso a algunas de estas exposiciones, pueden tener un impacto en la situación de readaptación. Simplemente, para, de alguna manera, tener en cuenta que dentro de los diversos y múltiples modelos de aproximación conceptual y, por lo tanto, de investigación, pues este es uno que creo que tiene en cuenta algunos de los aspectos relevantes. Con respecto a los sistemas de salud, existe evidencia, y ahora haré alguna referencia a qué es lo que es evidencia, de que las políticas de migración integradoras, especialmente con respecto a las políticas y a los sistemas de salud, por lo tanto, tratando de pasar de la orientación, digamos, defensiva o de respuesta a la amenaza a la orientación basada en los derechos, que estas políticas integradoras pueden ser efectivas en términos de proteger la salud de las poblaciones inmigrantes y que esto tiene que ver, por lo tanto, también con el diseño, la organización, la implantación de modelos de atención integrada a los pacientes inmigrantes que tengan en cuenta esto. Esto no quiere decir crear sistemas de salud al lado de, sino incorporar en los sistemas de salud estas capacidades. Desde esta perspectiva, en el 2015, y haré una síntesis de algunos de los documentos que en este momento creo que es importante para una audiencia no experta tener en la cabeza porque, de alguna manera, sitúa en el contexto respecto a algunos retos de la investigación. Probablemente sesgados en el contexto europeo, pero yo creo relevantes en todo caso internacionalmente. Esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud Europa precisamente para tratar de ver la evidencia sobre el estado de salud y la respuesta a los refugiados y a los que se buscan asilo, donde pone en evidencia la falta de estrategias comunes de atención a la salud, de la presencia o la existencia de las limitaciones legales y estructurales. En parte, hacía referencia a ello María Jesús. Y algunas incertidumbres con respecto a los temas de comunicación, a las expectativas de unos y de otros y también a los derechos. ¿Qué es lo que tienen los, como se dice, derecho a vientes, a qué tienen derecho las personas? Y un aspecto recurrente que ya os podéis llevar a casa que es la importancia no solo de recoger información, sino de una manera sistemática y comparable. Nada que os sorprenda, pero que incluya también no solo datos epidemiológicos, sino datos con respecto a las buenas prácticas, con respecto a las iniciativas y a la efectividad de estas iniciativas. El fracaso, que se ha llamado el fracaso colectivo de Europa, hasta ahora, por lo menos, de responder a algunas de estas crisis, supone precisamente el fracaso responder de una manera efectiva a cosas como ya se han dicho y no las voy a repetir. Pero, segunda línea, y cito lo que decía este artículo de esto desde el momento reciente, en el 2016, existe bastante evidencia sobre cómo hacer frente a estos distintos obstáculos. Lo que pasa es que, lo sabemos bien, los que trabajamos en salud pública, entre la evidencia y su aplicación, median factores, median barreras, median actores que son fundamentales y que, en este momento, no están acabando de incorporar la evidencia. Unos de los aspectos importantes, sabemos que, cuando hablamos de análisis de la evidencia, la iniciativa concreta y es fundamental. Compartir con vosotros que existe un subgrupo sobre salud en los inmigrantes que, precisamente, tiene como objetivo identificar la evidencia en torno a estos temas y producir guías y desde una perspectiva también, evidentemente, de equidad. Una buena parte de este grupo está basado en el Canadá, en Australia. Sé que el FTP, no, perdón, el FTP, el FTC, ha dado apoyo a algunas de estas iniciativas y sugiero que entréis a la página web porque hay todo un conjunto de informes sobre espejos distintos relacionados con la evidencia en acciones, en torno a acciones de salud y migración que deberían ser tenidas en cuenta. Complementariamente, la Unión Europea hizo en febrero de este año también una conferencia y algunos de los que estuvieron ahí estáis aquí que han puesto desigual. Lo digo porque espero no decirlo del todo mal, pero en todo caso he extraído del informe específicamente para salud algunas de las conclusiones. Uno es innovar, renovar, reforzar los tipos de investigación, evidentemente tratar de trabajar en la extenderización de datos y el acceso a los datos. Segundo, incorporar la visión del migrante en la investigación y por tanto una incorporación importante de las ciencias sociales en estas investigaciones y fundamental, por simple que parezca, el vincular las investigaciones a las decisiones de políticas de salud y políticas intersectoriales o sectoriales en general vinculadas a la migración. Este probablemente es el reto más importante. Y dentro de las áreas específicamente para salud del migrante están entender mejor las necesidades de salud y de respuesta a los sistemas de salud a medio y largo plazo, incluido evidentemente del acceso, plantear o utilizar los estudios de corte o diseños de cortes existentes también para incorporar alguna de estas para generar nueva evidencia. También la visión económica o socioeconómica del coste de las no intervenciones, especialmente desde la perspectiva del impacto que pueden tener los sistemas de salud y sociales y por supuesto estudiar el impacto de la investigación especialmente lo que como comentaba la relación entre la generación de evidencia y su utilización y las decisiones en políticas de salud no solo del sector salud sino en el conjunto de los sectores. Quisiera también traer aquí en este caso facilitado por Jordi Casabona y por todo el grupo del Ciberespa antes Pera hacía referencia creo que es una aportación significativa y muy valiosa la que es el grupo de migración y salud del Ciberespa o su programa de migración y salud y han hecho un policy brief que no sé hasta qué punto se ha distribuido pero si no lo resumo aquí que pone en evidencia una contribución científica en los últimos años apreciable y que parte del reto es precisamente qué conocimiento de ellos tienen algunos de los responsables sanitarios o en general de políticas relacionadas con la migración que resume la existencia de evidencia también para el caso de España en estas áreas acceso y uso de servicios de salud salud ocupacional enfermedades crónicas e infecciosas salud mental y salud sexual y reproductiva y que hace algunas recomendaciones que no leeré y que tenéis a mano no he pretendido en absoluto hacer una síntesis lo que se está haciendo en España y por lo tanto me perdonaréis porque muchos de los que estáis aquí en mayor o menor grado en un área o en otra estáis incorporando o habéis incorporado desde la investigación si queréis más académica o más aplicada a la acción sobre el terreno pero sí quería hacer referencia también por su proximidad aquí a este estudio europeo coordinado por la Escuela Andaluza de Salud Pública que es el estudio SHKPAC que tiene que ver precisamente con no sólo conocer las necesidades en el conjunto de los países europeos vinculados a los sistemas de salud y la migración sino también con un fuerte componente de capacitación de formación para los profesionales y un minuto bien quería simplemente ilustrar con el caso de la enfermedad de Chagas que también es una enfermedad que de alguna manera ha ido evolucionando con la migración para el caso concreto que nos ha ocupado que es desde utilizar los estudios epidemiológicos las evaluaciones de coste-efectividad la identificación de la efectividad o la existencia de políticas de respuesta ante el Chagas y finalmente el desarrollo de un programa de cribado en gestantes y por lo tanto sí que es posible vincular la evidencia a la acción y a la acción con impacto dejadme acabar con la visión que en parte Julia ha comentado de los países de baja renta donde algunos de los retos y hemos visto las rutas son todavía más espectaculares por eso estamos implicados en este momento en la puesta en marcha con apoyo de la Unión Europea del gobierno de Marruecos y de la ECIT de la puesta en marcha de la posible puesta en marcha de un observatorio de la salud y las migraciones en el norte de África simplemente concluir con dos visiones la primera es que los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de salud global son elemento motor fundamental y serán probablemente el marco de la salud global para los próximos 15-20 años curiosamente no hay una referencia desde el punto de vista hay un objetivo de salud que es alcanzar la cobertura universal entre muchos otros pero la dimensión de salud la dimensión de migración específicamente no está recogida existen oportunidades de financiación la Unión Europea y va a avanzar algunas pero lo podemos salvar más en pequeño comité y deciros que además hay una iniciativa que es el de acoger a científicos e investigadores desde las instituciones de investigación europeas aquí tenéis la web y creo que es extremadamente relevante que también la investigación incorpore este tipo de respuestas por lo tanto y gracias Pera por el minuto de más algunos de los mensajes estamos hablando de un área emergente que precisa de investigación emergente que precisa de consolidación donde el enfoque transnacional transdisciplinario y transnacional finalmente global es fundamental y quiere decir que esto nos interpela a todos de cómo fortalecer relaciones internacionales para trabajar esto en donde las innovaciones metodológicas son un área importante donde los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen estos retos permanentemente renovados pero donde digamos queda camino por recorrer y esto incluye evidentemente la generación y la utilización de evidencia en los programas de salud en la incorporación de las evaluaciones costefectivas y finalmente en la evaluación o la evidencia en torno a la capacidad de los sistemas de salud para responder a las crisis migratorias y en general a los fenómenos de movilidad de la población como ya he dicho perdón y con esto pues muchas gracias seguimos el debate aplausos 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 gracias a los ponentes por su capacidad de adaptación ante todos estos problemas que hemos tenido también a vosotros con la paciencia hemos consumido casi el tiempo pero yo creo que las presentaciones que se han realizado las aportaciones de los diferentes ponentes se merecen por lo menos que lo demos un más o menos la organización para discutir entre todos las aportaciones que se han realizado ir preparando preguntas yo creo que podemos invertir cinco o seis siete minutos para acabar con la tarde todas estas aportaciones que hemos hecho me gustaría quizás señalar José María Llancha y ha hecho una experiencia de la aportación diciendo nada nuevo a los otros que no hace primeros transmisibles que se pueden aportar a los inmigrantes María Jesús nos ha hablado yo creo que de las personas que emigran que ha hablado de intentar condenar esta visión de la que tienen los países de acogida y convertirla en una visión positiva con potencialidades importantes para los países de acogida ha hablado de inmigración segura ordenada y digna Julia nos ha hecho unas aportaciones magníficas y ha dado voz a experiencias concretas y finalmente Antónico Asencia ha hecho también una revisión magnífica de las diferentes líneas de investigación que podían aportar evidencias a este problema y si queréis identificaros tendréis que levantar ahora os tocará a vosotros levantar la voz y yo creo que tenemos un tiempo para unas preguntas ¿algún comentario? Hola sí sí gracias 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 Gracias. 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 Con relación a lo que planteas de la calidad de la información, como todas y todos sabemos, esto se extiende a migrantes y al conjunto de problemas. Por ejemplo, ahora mismo, con relación a Zika y la situación en los países afectados, las clasificaciones que está haciendo OMS, los CDC, los CDC... Es uno de los retos. En los aspectos de migración, se trata también de buscar sistemas de información complementaria, buscar informaciones de base e intentar construir a partir de esto. Yo he comentado algo de donde no existen sistemas de vigilancia por indicadores, intentar utilizar sistemas robustos de eventos o de inteligencia epidemiológica, complementados con vigilancia sindrómica, complementados con estudios a veces parciales y con eso, independientemente de que no construyas la realidad, puedes tener una información aproximada. En otros casos, por ejemplo, y ahora salto otra vez a Zika, cuando no tienes información de los países de origen o de la situación, a veces, las bases de datos de información a viajeros, estimando el número que vuelven infectados con una enfermedad, te puede ayudar a interpretar cuál es la situación en un lugar. Para inmigrantes, yo creo que sirve lo que para muchas otras cosas. Bueno, yo creo que me lo ha dejado muy fácil lo que estamos haciendo aquí, la sensibilización y la formación. Nosotros hemos trabajado mucho con otros colectivos, que no ha sido el de la medicina, por ejemplo, con los periodistas. Pensar que hace muy poco tiempo se hablaba de los sin papeles, de los ilegales. Ahora casi todo el mundo habla de irregulares. Son pequeñas cosas, pero hay que hacerlas. Entonces, formación y sensibilización. Seguro que cualquier ONG y, desde luego, mi organización estamos dispuestos a ayudaros de la forma que necesitéis. Gracias. 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 Bueno, yo…, es verdad que se habla mucho de los menores, coincido 100% con lo que ha comentado Julia, y, sobre todo, también decir que existen protocolos, si ahora se están cumpliendo, cuando se hacen las reubicaciones, por ejemplo, en el grupo de mañana llegan algunos menores no acompañados, que seguramente, por su situación ilegal, pero sí acompañados de otros familiares. En estos casos, sabéis que la ley dice que es la Administración Pública, tanto generalmente en España como en la Administración Autonómica, quien se ocupa del cuidado de estos menores. Pero se han detectado, pero para nosotros el problema no es que los menores vayan deambulando por ahí solos, sino que, generalmente, van acompañados de vecinos, de familiares, etc. Por lo menos, esa es nuestra impresión. No es, por ejemplo, como los casos de los marroquíos argelinos, que han llegado en patera en otros momentos de España, que sí venían totalmente solos. Gracias. 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 Bueno, para nosotros es un proceso con varias actuaciones al mismo tiempo. Hay que trabajar en los países de origen, en tránsito y en destino. Realmente la presión va a seguir existiendo porque son situaciones de desesperación, pero todos los expertos internacionales, desde luego en esta experiencia, dicen que las acciones tienen que ser intermedias Un ejemplo rápido, nosotros hemos abierto un centro muy importante en Níger, que es una de las rutas migratorias más importantes que ahora mismo estamos usando para llegar vía Libia o por Egipto Entonces, en esos centros se informa a la gente qué significa lo que les puede pasar, caer en mano del contrabandista, o sea, que la gente vaya informada Porque el problema es que muchas veces la percepción del migrante es el éxito y en muchos casos también hay que contarles la verdad que puede ser un fracaso Entonces, bueno, es verdad que no va a ser un proceso rápido, pero sí hay que atacar en diferentes factores y desde luego el trabajo en origen en este momento es fundamental Gracias. 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 Bueno, empiezo por la última. Como sabéis, en los convenios internacionales no existe ningún tipo de sanción para el no cumplimiento. O sea, la sanción tiene que venir de los mismos Estados. Por ejemplo, se estaba hablando en la Unión Europea de países que se comprometieron a aceptar reubicados y después no se están cumpliendo. Por ejemplo, caso Hungría, etcétera, Centro Europa, que se iban a suspender los fondos estructurales de pagar a esos países. Quiero decir que no hay un mecanismo jurídico en el que se pueda sancionar al país. Se pueden tomar medidas, pero no a corto plazo. Y en el segundo caso, yo hablaba de que a nosotros sí viene la gente a hablarnos y a preguntarnos. A mí me han llamado desde un CIE, que eso no he tenido tiempo para contar, pero es un centro de internamiento. Me han llamado diciéndome que estaba sufriendo malos tratos directamente a mí un viernes. Es decir, que la gente sabe dónde… no todo el mundo, pero mucha gente sí sabe dónde acudir. De todas maneras, nuestra página web está abierta, mi teléfono… o sea, que nosotros cualquier llamada que recibimos, cualquier contacto vía correo electrónico, lo hacemos. Incluso hay gente que ha acudido directamente a la sede central de Ginebra y le hemos respondido desde España. Pero, teniendo en cuenta el número de migrantes que tiene España, irregulares, es lo que digo que la proporción ha sido muy escasa de no atención, por lo menos lo que nosotros hemos percibido. Gracias. 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 salud o en general las políticas públicas que tienen que ver con migración se doten también de los instrumentos de generación de conocimiento. Quiero decir con esto que digamos la investigación que no tiene detrás o que no está claro quién y cómo va a utilizar la evidencia que se genera, pues a menudo se queda en lo que se queda y esto no es culpa de los investigadores. Y por lo tanto ahí yo creo que hay desde un marco de financiación que no lo he enseñado pero que necesariamente es europeo y al que tenemos que recurrir crecientemente y que de alguna manera tiene precisamente en mente que estos resultados van a nutrir decisiones de políticas públicas y han de salud de otras. Y a la vez también, y esto es más académico, tratar de identificar de qué manera se quedan las decisiones en políticas públicas, que no siempre, como sabemos, un proceso muy sistemático. Pero en todo caso tratar de acercarse y entender el proceso de políticas, de formulación y aplicación de las políticas para ser útiles y oportunos y colocar ahí o generar evidencia. Bueno, solamente, por ejemplo, la OIM tiene un programa de… ha hecho varias intervenciones con la Escuela Andaluza de Salud de presentación de programas europeos a nivel… hemos hecho uno de los últimos, ha sido toda la frontera sur para los procedimientos de acogida a nivel sanitario, igualarlos, o sea, homologarlos para que sean iguales. Entonces, hay posibilidades de ir en algún momento conjuntamente, pero migración y salud hasta ahora no ha sido excesivamente relevante. Salud por un lado y migración por otro. Gracias. 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 Bueno, yo creo que, o sea, que en los últimos meses Grecia también está haciendo un esfuerzo de reubicar a la gente fuera de esos lugares de concentración. Quiero decir, no de la misma manera que estaban antes. Bueno, no se está haciendo como se debería, pero se ha hecho un esfuerzo mayor del que se estaba haciendo. Yo, nosotros, desde nuestra perspectiva, en el momento que nos piden una acción, yo te puedo decir que la OIM rápidamente actúa. Nos manda un listado y nosotros, rápido, a mes de agosto, julio, hemos trabajado todo el verano para que vengan lo antes posible. O sea, nuestra obligación es que este es el traslado y así lo hacemos. Pero, evidentemente, como decía al principio, pues los procesos, sobre todo de temas de seguridad y de identificación, están siendo muy lentos y esos son Sprontex y las autoridades griegas que tienen que… A mí una ONG me llamó para traer a un grupo de personas que lo pagaban ellos y nosotros no podemos traerlos si no es con el asiento. O sea, el Gobierno griego tiene que dar su OK para que esa persona salga del país. Entonces, pues, es los procedimientos que, una vez más, nos ahoguen. En esta última pregunta cerraríamos. Gracias a los ponentes por sus magníficas presentaciones y aprobaciones y a todos nosotros por acompañarnos. Bien.